Ataque de hombre con espada en Londres deja cinco víctimas, entre ellas un niño. Cerca de la estación de metro de la zona de Hainaut, en el este de Londres, cinco personas resultaron heridas luego de que un hombre de 36 años perpetuara un ataque con una espada. Dentro de las víctimas se encontraban dos civiles, dos agentes de la policía que intentaron intervenir y un niño de 14 años, quien falleció momentos después en el hospital a causa de las heridas ocasionadas. Según el reporte de la policía metropolitana, el suceso se produjo poco después de las siete de la mañana, cuando empezaron a recibir las llamadas, informando el ataque, el cual habría iniciado en Trullow Gardens, una calle vecina, cuando el sospechoso chocó su auto con una de las casas. Testigos de la zona comentan haber visto al hombre sosteniendo una espada. En varios videos compartidos en redes sociales, se puede ver al atacante rondar por las casas con el arma, e incluso el momento en el que arrastra a uno de los cuerpos por la calle. El superintendente jefe, Stuart Bell, declaró a los medios de comunicación que el hombre ya se encuentra bajo custodia luego de ser reducido con un taser, y las circunstancias del ataque están siendo investigadas por los respectivos equipos, pero que al parecer no está relacionado con terrorismo, por lo que no se están buscando más sospechosos. Según la asistente de comunicación, Luisa Rolfe, aunque la investigación avanza rápidamente, las autoridades necesitarán más tiempo para esclarecer los hechos. El sospechoso no ha sido interrogado debido a sus heridas. Al parecer, fue detenido bajo la sospecha de asesinato. Sin embargo, todo parece indicar que no cuenta con condenas previas. El Palacio de Buckingham compartió un comunicado en el que el rey Carlos III pide que se le mantenga informado y recalcando que sus pensamientos y oraciones están con los afectados, en particular con la familia del niño. Recuerda darle like y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias.